Muy buenas chicos, bienvenidos a lo que probablemente sea el último vídeo del año Aunque obviamente pues depende de cuando lo estés viendo Y es que en este vídeo vamos a comentar pues una cosa bastante interesante Que ha subido aquí nuestro amigo Bitbapier Sobre información o filtraciones que se estarían moviendo como ya sabéis por Brasil La 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 En fin, en definitiva nos vamos a dejar de tonterías Pero es que el ambiente festivo me está inundando En fin, que vamos a dejarnos de tonterías Pero sí amigos, parece que por Brasil se están moviendo ciertas filtraciones Que ojo, cuidado, no siempre y ni 100% están confirmadas Es decir, que no vayamos a crearnos Simplemente quiero que sea información para que conozcáis de cara a las skins Que pueden llegar legendarias, mítica, de prestigio y míticas en el próximo año 2024 Que vamos a empezar con las primeras, con las legendarias Y es que según esta información podríamos tener de cara al próximo año 2024 Skill legendaria para Kiyana Cosa que me sorprende muchísimo Pero una barbaridad Ojo que por poder podría ser Jinx, también tendríamos una nueva legendaria para Jinx Lo cual pues creo que en esta pues sí que me encajaría muchísimo más Pues ya sabéis que al final el Jinx es uno de los iconos de League of Legends En cuanto a jugabilidad y demás Y creo que podría tener bastante impacto Ari también de hecho y más después de lo que opció O lo que nos anunció Faker Que podría ser una skin legendaria Aunque por el tono en el que lo dijo incluso Yo me atrevería a decir que podría ser algo incluso superior Pero bueno, eso es mi criterio De hecho ya lo dije respondiendo en los comentarios del vídeo de ayer Que incluso había gente que decía definitiva, definitiva Y ojo, yo me sumo también a eso de que podría incluso Si ya es algo tan gordo, tan gordo como para quitar una skin de T1 Porque vas a tener algo increíblemente potente Pues que más potente que una skin en este caso definitiva Pero bueno, vamos a ver que acaba pasando en este caso con Ari También aparecería una skin legendaria para Varus Lo cual también me sorprende bastante Aunque es cierto que Varus es un campeón muy jugado Sobre todo en la región asiática Y también tendríamos una de Kale Ojo, cuidado con Kale Pues ya sabéis que Kale o Kale o como vosotros queráis llamarla Pero la verdad es que es una campeona que le quedan las skins muy bien Sobre todo desde que le hicieron ese rework total a esta campeona Que la verdad es que le dejaron bastante guay Y que como ya os digo creo que las skins quedan de auténtica maravilla Así que estas podrían ser las skins que podríamos tener legendarias En este próximo 2024 Y obviamente muchas más Recordad que legendarias salen bastantes A continuación nos vamos a ir con skins de prestigio Y esto ya a algunas de ellas pues tiene más sentido Puesto que ya lo hemos visto en filtraciones anteriores Tendríamos una de Zed Cuidado con Zed Que al final es un campeón también que le puede quedar de bomba a estas skins Gwen que también aparece por aquí Veremos que acaba pasando Podría ser como en alguna especie de remake En este caso prestigio Como por ejemplo pues Gwen Soul Fighter Que ya sabéis que ha sido una de las skins más que más ha triunfado De la temática Soul Fighter Pues oye podría estar aquí esa de Gwen O incluso en una temática totalmente nueva También tendríamos a Rakan Con otra skin prestigio Samira Esto me sorprende bastante Porque ya acumularía Samira prácticamente De todas las categorías de skins Tiene definitiva Le sacaría una prestigio Tiene skins muy potentes Entonces me sorprende que sea Samira Aunque volvemos a lo mismo Es una campeona pues bastante jugada Con lo cual no me sorprende bastante Ezreal Que ha salido también en este caso En bastante algunas filtraciones De que vamos a tener una nueva skin prestigio Para Ezreal Que sería su segunda Recordemos que Ezreal tiene la de Sighops Y también tendríamos una prestigio para Morgana Cuidado con Morgana Que la verdad es que es una campeona Que también va acumulando Poco a poco así Bastantes skins Y obviamente Es una campeona bastante popular Y creo que podría tener bastante sentido Y por último Nos vamos a ir a los campeones Que podrían recibir la skin mítica Y en este caso Serían Darius Que ojo Me parece genial Y Tristana Me sorprende bastante la Tristonsita Que la verdad es que bueno Puede quedar una skin bastante guapa Ya de todas formas Veremos con que temática Que esto seguramente Riot Games Lo pueda anunciar En las próximas semanas Más bien ¿No? En esa hoja de ruta De campeones Y que puedan sacar de skins Y demás Así que no sé vosotros Que os parecen Decidme si os gustan Algunos de los campeones Que habéis visto aquí O decidme también en los comentarios Campeón que os gustaría Que recibiese algún tipo De estas Este De estas temáticas de skin Mítica, legendaria O lo que sea Así que lo dicho Muchísimas gracias Aprovecho ya también Para decir que Muchísimas gracias Por acompañarme en este 2023 Que la verdad es que Ha estado lleno De muchísimas noticias De muchísimos vídeos De muchísimas cosas Y que seguiremos Seguiremos dándole caña En este 2024 Muchas gracias Por acompañarme siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós